Hola amigos de Crazy Bikes, en esta ocasión traemos un pequeño tutorial para hablar sobre esta llave que es el extractor de cassette o piñón o rach para bicicleta en el caso de cassette nos referimos a este tipo de masa que trae como una especie de tambor por acá y les voy a mostrar por acá como funciona la llave, la llave trae un astrillado por acá y en el caso del cassette trae esta pequeña como arandela que se introduce por acá y sale fácilmente esto permite sacar por acá lo que serían las piezas ok, aquí queda esta ahora en el caso de que tengamos que utilizar una masa normal o lo que le decimos el racho o el piñón le quitamos la tuerca por acá para introducir la llave a ver, entonces ahora utilizamos el extractor y sale fácilmente ¿verdad? por acá esto es solo para demostración y como pueden ver pues las masas son diferentes esta solamente es un hilo, una masa normal es la que hablábamos de rach y en este caso es la de cassette que trae una especie de tambor por acá para utilizar esta llave porque obviamente no lo vamos a hacer con la mano porque vienen bien socadas podemos utilizar una llave crece que se coloca por acá y con un poco de fuerza pues se extrae ¿verdad? por acá ahí lo tenemos si tienen alguna duda sobre esta llave, esta herramienta, el extractor de cassette o rach pues nos pueden inscribir o nos pueden hacer cualquier consulta y las tenemos disponibles también gracias por ver el video Gracias por ver el video.